A ver chicos, cuénteme, ¿a quién por aquí le gusta el chocolate? ¡A mí! ¡No! Muy bien chicas, Luchito siempre aguafiesa y me mientes porque yo te he visto comer chocolate. ¿Qué les parece si para iniciar bien nuestro segmento dulcería preparamos un delicioso postre a base de chocolate? Para empezar voy a darle la bienvenida a Estefanía. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola Shea, ¿cómo estás? Qué gusto, una semana más con ustedes. Les he traído una receta muy rica a base de chocolate. Estefanía, ya me dio curiosidad, cuéntame, ¿qué es este postre exactamente? El nombre de este postre es una terrina de tres chocolates y tiene la particularidad de que es como si fuera un mousse. Vamos a hacerlo en vasitos y estoy seguro que les va a encantar. Estefanía, ¿y cómo es la terrina de tres chocolates? Mira, mira Shea, la terrina es un envase, en realidad puede ser cuadrada, rectangular o circular, donde vamos a integrar nuestros ingredientes. En este caso lo vamos a hacer de tres chocolates. Y bueno, yo lo voy a hacer ahora en vasitos, ¿para qué? Para poder mostrarles que es mucho más fácil para poder elaborarlo, porque en sí, para poder hacerlo en la terrina que es el envase, como sé que lo van a hacer en casa, le va a ser un poquito más difícil desmoldarlo, así que lo vamos a hacer mucho más fácil y práctico para ustedes. La terrina de tres chocolates es el postre perfecto para hacer en casa de manera rápida. Además, este bocado es bastante elegante, así que no tengas duda en prepararlo, porque no hay pierde, ya que es una explosión de sabores para todos los amantes del chocolate. Rápidamente, vamos con los ingredientes. Para la preparación necesitamos 100 gramos de chocolate blanco, 200 mililitros de crema de leche, 50 mililitros de leche evaporada, 10 gramos de colapis, 100 gramos de chocolate de leche, 200 mililitros de crema de leche, 50 mililitros de leche evaporada, 10 gramos de colapis, 100 gramos de chocolate blanco, 200 mililitros de leche evaporada, 10 gramos de colapis, en total tenemos 600 mililitros de crema de leche, 150 mililitros de leche evaporada y 30 gramos de colapis. Antes de empezar con esta receta, vámonos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Entre Gente, para los que se perdieron la primera parte del programa, les comento que hoy vamos a preparar una terrina de tres chocolates junto a Estefanía, así que empecemos con la receta. Vamos a empezar con la preparación y yo tengo en una ollita, porque lo vamos a llevar a fuego lento, el chocolate, primero nuestra crema de leche. Vamos a hacerlo por partes. Empezamos con el chocolate blanco, después con el chocolate de leche y después con el chocolate pita. Entonces vamos a llevar a fuego nuestro chocolate blanco y vamos a mezclar aquí la crema de leche, la leche evaporada y el chocolate. Yo les sugiero que el chocolate lo corten en trocitos pequeños para que les sea más fácil el poder disolver. Esto vamos a llevarlo a fuego lento. Vamos a hidratar nuestro colapis y lo vamos a dejar reposando para después agregarlo a nuestra mezcla que ya debe estar caliente. Ya está nuestra preparación lista. Yo lo he puesto en una jarrita y lo que vamos a hacer ahora es vaciarlo a nuestros vasitos. Yo tengo aquí una pequeña jarrita medidora, porque la idea de esto es que todos nos salgan del mismo tamaño. Entonces vamos a vaciarlo aquí. Y vamos a esperar que esto compacte un poquito para poder agregar nuestro chocolate de leche. La misma preparación que hicimos con el chocolate blanco lo vamos a hacer con el chocolate de leche. Vamos a calentar el chocolate, la crema de leche, la leche evaporada y el colapis. Hemos hecho el mismo procedimiento con el chocolate de leche y esto ya está frío. Ya lo hemos metido un ratito a la refrigeradora. Entonces vamos a vaciar ahora nuestro chocolate de leche. Mira, yo me voy a ayudar con una cucharita para que al momento de vaciarlo no malogre nuestra preparación de abajo. Entonces ya está. Los colores ya no se mezclan porque ya está completamente frío. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con nuestro chocolate blanco. Con el chocolate de leche y el chocolate Vita. Hemos hecho el mismo procedimiento con nuestro chocolate Vita. Así que ahora lo vamos a vaciar. Y vamos a vaciar. Shea, hasta aquí todo está ok. ¿Tienes alguna pregunta? Estefanía, tengo una consulta. He visto varias presentaciones de este postre. Pero ¿por qué tú lo has hecho de esta manera? Mira, Shea, la verdad es que como aquí tenemos poco tiempo, yo he preferido hacerlo en un vasito para que se vea como un shot, un bocadito o algo así, ¿no? Pero tarda menos. Hacerlo en un recipiente rectangular más grande, definitivamente tenemos que llevarlo a la refrigeradora aproximadamente dos horas hasta que esté completamente duro, ¿no? Como yo lo estoy haciendo acá personal, es mucho más rápido. Esto me ha tardado diez minutos aproximadamente meterlo a la refrigeradora, ¿no? Es mucho más rápido. Shea, mira, ya tenemos listos nuestros shots de chocolate. ¿Qué te parece? Mira, qué lindo quedado. Los colores combinan muy bien, así que ahora vamos a decorarlos. Yo tengo aquí marrosquinos, así que vamos a ponerle uno por vasito. La decoración, como les dije, es opcional. Si desean, pueden ponerle un poquito de chantilly. También quedaría muy bien. Yo en este caso le voy a poner solamente los marroquinos. Y miren qué lindo está quedando. Este es un postre bastante rápido y muy rico. Solamente necesitamos chocolate, crema de leche y leche evaporada. Y ya está. Miren lo lindo que ha quedado. ¿Qué te pareció, Shea? Me ha gustado la presentación de este postre, Estefanía. Se ve bastante práctico, pero de todas maneras les dejo aquí algunas ideas de decoración para que puedan optar por una o por otra. Rápidamente les muestro algunas opciones. Como Estefanía lo mencionó, podemos encontrar este postre en forma rectangular, como lo vemos en las imágenes. Además, si tenemos un molde circular, también es una muy buena opción. Aquí algunas ideas. Y si seguimos la recomendación de Estefanía y lo hacemos en vasitos, podemos variar la decoración. Por ejemplo, chocolate rallado, pedazos de chocolate, mazmelo, habanitos de chocolate y, ¿por qué no? Un poco de chantilly. Recuerden que todo se trata de creatividad. Ahora sí, Estefanía, cuéntanos dónde te podemos contactar. Gracias, Shea. Saben que nos pueden contactar en Facebook y en Instagram como Pastelería Feliz Día o también al número de WhatsApp que debe estar apareciendo ahora en pantalla. Yo espero que les haya gustado esto. Ya te mando, Sheila, para que lo puedan probar mientras yo voy a degustar de este. Muchas gracias. Nos vemos hasta una próxima edición. Hasta luego, Estefanía. Te cuento que a mí me llegó el postrecito. Así que yo me quedo disfrutando de esta terrina de tres chocolates mientras continuamos con más aquí en Entre Gente 1.